Música 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 ¡Muchas de un poco! ¡Muchas de un poco de un poco! ¡Muchas de un poco! Chacolera ¡Muchas de un poco! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Me he estado acostumbrado en el mundo, así que he estado acostumbrado en la naturaleza, así que fue muy divertido. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se ha visto en el video? En el video de la cámara, se puede笑ar naturalmente. Se puede ver con el video, lo que se ha visto en el video. En la foto se puede ver con cualquier cosa. o no y 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 que se muera en la ciudad de la ciudad, y se muera en el año pasado, y se muera en la ciudad de la ciudad. Es muy difícil de hacer esto, pero... pero que no hay cosas que no hay que hacer, porque es muy divertido, y es muy divertido. Estoy muy contento ahora mismo. Mi hija es muy contento. Es que es lo que me gusta. Mi hija es muy contento. Mi hija es muy contento. El equipo de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. ¡Sprint car! ¡Sprint car! ¡Sprint car! ¡Sprint car! ¡Das es marido! ¡Hala! ¡Hala,ame hala! ¡Muy bien! ¡Mojito! ¡Pero que lo tengo! ¡Hala,ame hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero,ame! ¡Muy bien! ¡Muy bien,ame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Now! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Grr! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 CD de cantar. Yo creo que Es un poco de ser que tiene que tener por lo que es un poco de impacto. 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 Un poco de impacto. Seguimos en el fondo. Yo le voy a poner untráneo en su cuerpo. Yo siempre quiero que me cuida muchas veces en mi casa, pero con los amigos me van a comprarme. Me voy a preguntar que me quieras, pero de verdad me voy a decidir, pero siempre me voy a preguntar. Porque me preocupa, pero me voy a preguntar. Pero yo le voy a preguntar a mi propuesta. De acuerdo. ¡Presenta! No estoy niñando Pero cuando era pequeño, me gustaba de Barbie. Cuando era pequeño, me gustaba de Barbie. Me gustaba de Barbie o me gustaba. Me gustaba de Barbie. Me gustaba de Barbie. Me gustaba de Barbie. Me gustaba ahora. Y me gustaba de Barbie Me gustaba de Barbie. Mi SCOTTima. Me gustaba de Barbie. Yo solamente a mi amor de Barbie 거예요. Fue como antig ended au final. Y ya está, ya está, ya está, ya está. なんか やっぱり モデルの杉本由美って感じに 見られることが多くて まあそれは仕方ないと思うんですけど やっぱり 高校生の時とかは子供なんで なんか 普通のありのままの 私を見て欲しいとかって 思ってたんですけど でもその子たちは それを 何も言ってないのに なんかなんか手紙とかくれた時に No, 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 no. cuando hay allá donde hay went to criança este año creo que ya no que nunca un 우klf estado si Yo creo que es un hijo de 4 años. Creo que es un libro que me parece. Cuando se hace un día en el día en el día de la casa, me voy a jugar con el día de hoy. Me voy a jugar con el día de hoy. Pero yo creo que era un niño con el niño. Me he estado muy bien. Me he estado muy bien. Me he estado muy bien. Así que es muy divertido, creo que es muy divertido. Primero, lo primero es ponerse en contacto. Los ojos son muy malos. Entonces, ponerse en contacto, y ponerse en el agua. Primero es contacto. Hay una amiga mas della casa ¡Casi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En laase de las claves, de las relaciones, de las claves, de las claves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejeme bedeutet deuits que están ruidos, ¡Y balancing qué amigos hiciendo huentes! ¡Suscríbete al canal! 本当に仲良かったんで 毎年クリスマスも一緒に 絶対過ごしてたし 誕生日もやってたし なんかそういう部分は寂しいですけど でも離れたから 分かったこともたくさんあって それは親に対する 感謝の気持ちもそうだし お兄ちゃんお姉ちゃんに対する 気持ちもそうだし 舞台見に来てくれたときはやっぱり なんか舞台って ドラマと違って 本当にライブだから なんか頑張ってる 頑張ってる姿っていうか こういうちゃんと 仕事をしたい姿を多分見たことがなかったんで 本当にお母さん 人前で泣かないのに 私と一緒でプライドが高いから 泣かないんですけど 楽屋裏来たときとかに 泣き出しちゃって お父さんも相当我慢してたと思うんですけど 涙もろいから だからそういう部分で本当に家族に対しては素直になれましたね 私の元気の源かもしれない 本当にこの仕事はいろんな人と出会うから なんか人と話すのが楽しくなりました 今まで頑張って喋んなきゃ 喋んなきゃ喋んなきゃと思って たんですけど 多分それは自分が 自分を出してないのに 相手を知ろうとしても多分無理だと思うので 自分を出して拒否られたら まあ仕方ないと思うので まず自分を出していこうと思うようにしました 美味しい食べ物屋さん知ってたらいいかも 美味しいもの好きなんで 美味しいものと楽しい時間が好きです 魅力? 魅力 分かんないです 教えてください 気なところ エクボーですかね 顔で言うと でも本当にマイナス思考だったんですけど プラス思考になれました 本当に一旦仕事でうまくいかなかったりすると 落ちるとこまで落ちるんですけど それがあるから 何百倍もの力になって 上に上がれるんで そういう部分はこの仕事を知れて大切だし そういう部分があって良かったなと思います 自分の中で 自分の中で すぐお腹出ちゃうんですよ 気をつけます 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 人生の宝物の一つにまた増えました 最後まで見てくださって本当にありがとうございます これからももっともっといい写真を皆さんに見せれるように いろいろ頑張りますので これからも杉本由美をよろしくお願いします ありがとうございました ありがとうございました ん ん ん Gracias por ver el video.